hola buenos días bueno pues hoy es que día soy ángel hoy es martes 27 de octubre este popo manolín creo que acaba de hacer popo voy a cambiar su pañal porque hizo popo el 27 de octubre y ayer me llegó un paquetito un paquetito y se los voy a enseñar qué es lo que contiene aquí pero primero me voy a poner a hacer qué hacer no sé si les enseñe pero aquí este creo que había un cuadro aquí no sé si se acuerdan que había un mueble y estaba la televisión aquí pero pues ya hicimos un poco de cambios estas son las caritas de mis bebés es la de ángel esta es la de ángel y le quise hacer también unas a manuelito igual y pues ya las colgó manolo y creo que quedaron bien quedaron bien ahí les digo que aquí estaba un mueble con la televisión no sé si ustedes lo vieron o no pero quitaba mucho espacio y la televisión pues quedó de este lado entonces pues ya tenemos un poco más de espacio aquí esta era la mesita que estaba en medio de los sillones que estaba y el mueble si estaba un sillón de este lado estaba otro sillón aquí viendo para la televisión y la mesa estaba en medio pero como esta mesa está muy picuda la forramos con un poco de cosas bueno pues esto es lo que pedí este es un quita pelusa lo compré igual en walmart walmart y es de la marca con aire amplia superficie de afeitado fácil y rápido se puede usar en casi todas las telas ideal para viajar yo ya andaba buscando una maquinita desde muchísimo tiempo porque tengo pants que se le hicieron bolitas se hacen bolitas de pelusas aquí está la maquinita y voy a ir a traer un pantalón de mi bebé es una maquinita quita pelusa tenía una en casa de mi papá y estaba muy chiquitita pero está así se me hace grande está como del tamaño de mi mano de este lado y aquí pues un poquito más pero la otra estaba súper chiquita pero quién sabe qué le pasó y si servía aunque era chavita creo que si servía yo creo a lo mejor pero a lo mejor se quemó quien sabe qué le pasó ok pues ya le cheque rápidamente aquí están las baterías aquí van las baterías y vamos a ponerse las le giras así y se ponen son y está el encendido vamos a llegar desde acá desde aquí pues que creen que sí que funciona está súper padre miren qué rapidez qué rapidez mira cómo se le quitan las peludas ah y acá le falta un poquito oh wow está como nuevo sí aquí hay muchas peluditas aquí ya no pero cómo se ven las peludas miren que les digo que incluso se ve que está todo mugroso pero no no está mugroso es por las pelusas que y le estoy haciendo súper suavecito no le tengo que estar pasando duro ni nada una de las mejores compras que he hecho en línea miren qué rápido se les quitan las pelusas las bolitas más bien miren ya súper rápido que rapidísimo es esto sí aquí hay muchas peluditas ajá del otro lado miren ya de este lado ya ya quedó súper limpio no ahora de este lado miren círculo 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 pero sí y me costó creo que doscientos cincuenta y nueve doscientos cincuenta y nueve doscientos sesenta pues miren ya quedó como nuevo quedó como nuevo quedó como nuevo el negro como que se ven feas miren se ven bien feas hay que tener cuidado con los botones pero sí pero sí quedó súper súper bien bueno como pudieron ver pues sí se ve súper la diferencia aquí adentro por ejemplo no le he quitado la pelusita y luego luego se ve se ven las bolitas esta es la caja por si lo quieren buscar en walmart así se llama se llama complete care remueve tus prendas elimina pelo de mascota pelusa y bolitas y le voy a dar de comer también miren qué desastre tenemos por aquí de que ángel está haciendo su tarea de este lado y yo estaba grabando el vídeo bueno estaba grabando lo de la maquinita y pues ya se hizo el reggae otra vez aquí pero bueno no importa vamos a darle de comer el manolín que está muy furioso porque no está furioso jajaja con su súper playera de muñeco jajaja con su súper playera de muñeco con su súper playera de muñeco y donde está tu babero hijo que tal está ángelo bien está rico muy bien espera mi amor deja voy por tu babero y a voltear mi torcilla aquí está su babero de el manolín aquí está su babero del manolín miren me acabo de cortar mi súper jicama con miguelito aquí está mi súper miguelito panzón bueno regordete porque está chiquito y se ve súper regordete los niños ya acabaron de comer miren tetera era roja pero no me gustaba la verdad que fuera roja y se me ocurrió echarle pasarle la fibra de alambre y pues ya se le está quitando pero miren me cansé de estar detallando que ya no le quite esto pero siento que se ve más bonita así bueno pues por fin terminamos de hacer la tarea ya son las 6 ya no tarda manolo en llegar entonces voy a terminar de hacer la comida y ya yo creo que hasta aquí voy a dejar este video porque creo que ya va a salir muy muy largo y pues no los quiero aburrir así que pues ojalá y les haya gustado mucho espero verlos muy pronto en otro video y cuídense mucho y si compran una maquinita como esta pues díganme que tal les funcionó yo de verdad yo creo que la voy a ocupar demasiadísimo bueno cuídense mucho nos vemos en un próximo video adios adios y